Atlético Bucaramanga sueña con el grupo de los ocho y para seguir con la esperanza intacta deberá superar un duro reto recibiendo a once caldas en su fortín el estadio Alfonso López en el que no sabe lo que es perder desde hace tres jornadas los leopardos quieren tomar ventaja a través de un motivado bryan fernández quien viene convirtiendo en los últimos encuentros así como el argentino alejandro quintana al frente un necesitado once caldas en los últimos puestos de la tabla y con una racha negativa de seis partidos sin saborear las mieles de la victoria para este partido el técnico eduardo lara presenta dos novedades en el grupo de viajeros como lo es la inclusión de debí balanta por joyber gonzález quien salió positivo por kobe 19 y sebastián guzmán por sebastián hernández que presentó una molestia en el aductor en uno de los entrenamientos leopardos y albos se han enfrentado 23 veces y el balance está a favor del conjunto blanco con 14 victorias 5 empates y 4 victorias para los leopardos el partido correspondiente a la fecha 12 de la liga bet play di mayor 2021 1 iniciará este lunes 15 de marzo a las 8 pm y se verá en exclusiva a través de win sports más por supuesto todos los detalles los puedes vivir también aquí por los nerdos del valor